Hola amigos, hoy quiero invitarlos a conocer juntos el proyecto Monte Nova II, ubicado en Vicuña Maquena 3737, un edificio que tendrá fecha de entrega el primer semestre de 2019. ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! Este proyecto cuenta con tipologías que van desde los departamentos tipo estudio, un dormitorio y dos dormitorios, dos baños como es este espectacular en el cual nos encontramos en este momento, cada habitación con pisos alfombrados tipo bucle y un espectacular closet que le brinda la comodidad que usted necesita. Además, el dormitorio principal cuenta con un baño con banitorios exclusivos e iluminados de manera natural. Los departamentos cuentan con una amplia cocina con colores vanguardistas que van desde topes de granito y equipadas con cocinas con horno, encimeras de 4 hornillas y campanas eléctricas, además de logia y un espacio para lavavajillas que le va a brindar la calidad de vida que usted tanto se merece. Los departamentos del proyecto Montenova II cuentan con terraza y además piso flotante en living, comedor y pasillos. El proyecto cuenta con quinchos panorámicos, gimnasio equipado, piscina, sala de uso múltiples, sala de lavado y secado, áreas verdes, ciclovías interiores para niños, zona de lavado de autos, estacionamiento de visitas y acceso controlado las 24 horas. El proyecto Montenova II es definitivamente invertir en uno de los barrios que ya se consolidan con la mejor plusvalía de Santiago, una comuna que ya en los últimos tres años ha crecido en un 57%, ideal para aquellas familias y personas que buscan establecerse en un tranquilo y creciente sector. El proyecto Montenova II se encuentra inmerso en un consolidado barrio universitario, ideal para aquellas familias que buscan que sus hijos tengan la proximidad de las casas de estudios o aquellos estudiantes que buscan cercanía con dichos centros estudiantiles. Además conseguirás supermercados, farmacias, comercios y mucho más. El proyecto Montenova II, ubicado en San Joaquín, cuenta con una alta conectividad por estar entre las estaciones del Metro Carlos Valdovinos y camino agrícola que te acercan a Plaza Italia en tan solo 10 minutos. Además de contar con distintos paraderos del Transantiago por todo el sector. Si estás pensando en vivir en un lugar con una conectividad insuperable y con espacios pensados para ti a la altura de tus expectativas, comunícate con los números que aparecen en pantalla o visita nuestra página www.raystock.com y haz tu inversión con los mejores asesores del mercado. Gracias por ver el video.